¿Para qué lo intento? ¿No me había estado con pistola sí o sí o no? No, no he estado con pistola Genial, empezó de la mejor manera No, yo aparecí, respawní y estaba al lado así que lo agarré Yo también Toma Ah, con vueltito y todo Y sí, eso me está pasando a mí hace unos cuatro muertes cuando estaba intentando eso De parte tuya Así que no te preocupes, yo sé lo que se siente eso Decime qué se siente Decime qué se siente Tener a tu asesino atrás Te juro que aunque pasen los años Vos no me vas a matar Aunque desmiente eso, pero bueno ¡Chaja! ¡Chaja, chaja! Te mataremos ¡Wiii! ¿De verdad? Y te dejé una chance, ¿eh? Te dejé una chance porque vos no estabas seguro Si era un baldecito Estaba destruido ¿Por qué me cayó? ¿Por qué me cayó? ¿Por qué me cayó? Surprise, motherfucker Encima hijo de puta Ni sabés cómo me mataste Ni vos A mí también me mataste y no sabes cómo Se están disparando con de todo Te mataste con de todo ¿Por qué pega la piña? Para el de disparar A puro culo nomás Bueno, al menos te llevé ¿Cuántos te dejé, Maxi? Nada, ¿no? Nada, literalmente Rifo mi vida Ahí está, justamente ¿No me dejaste ni publicar el aviso en los clasificados, Blue? ¿Ya aceptás la oferta? Toma Si me hago una pistola, loco Está bien, dale No apuntes, no apuntes Surprende, motherfucker Uhhh, que lindo Se mataba con la pistola y era el capo de los capos, boludo No sos rápido Es una cosa increíble Te pueden hasta matar por la espalda, boludo, no sabés Y al de Guns N' Roses también, boludo, ni él se salga El flaxo maxi, boludo, como dice uno con el que juega la otra vez Mientras tanto, en un video anterior, ¿no? Welcome to the jungle ¿Alguien puede hacerme el favor de matar a Palanga, que no sea yo? Pero me matan siempre Uh, con pistola, soy el capo de la vida No, la verdad es la táctica de Fabián El sniper entretiene más La vuelta enemiga del orto Sabes hacerla, pero es muy... Toma, super sniper kill Capitanito a través, padre Fabián Lo único es que yo estoy 3 horas de disparar No sé que andaba, no sé, palme a punto No, el loco pistolita Guacho pistola, el típico El guacho pistola Y es que elido guacho pistola Me, por... a ver, no entiendo, si yo le estoy dando la cabeza Uh, mis amigas Una más y ganas, una más y ganas Noooo Nooo Que va a ganar pa' Blanga Toma No, no dije que voy a ganar Una más y ganas Toma No, no Todavía no podés sonar Por cantar victoria esto Nooo era re yo soy tu padre no 7 mil dólares papá soy millonario jodanme que escrozo esto no no, debe tener rampa ya tantas cosas que ganó paulanga me hace dudar si las carreras las eligió Pablo o Bruno uu la diferencia que me sacó uu que paso? lag? no debe ser la moto se me refuerna la mierda uuuy quien más se la puso? nadie yo no, yo logré frenar y esquivar todos los postes pero igual quedé cuarto por toda la vuelta que tuve que hacer pero al menos no me choque que me sacan tanta diferencia boludo boludo si como estuvieras ultimo boludo estas compitiendo por el tercer y son doble y yo estoy ultimo que cortita la vuelta eh, pero vuelta limpia tomo me dieron experiencia por vuelta limpia me dieron ay no me agarré hala que me mandes se muero lo vi todo de atras a ver me vas a tener que ver vos de atras me metí en el medio coa y que Siempre sí copa el peso yo, es increíble No, uff Soy nuevo enja Para mí Para mí tengo algún tipo de retraso Qué lindo hubiera sido que te la dieras con algo Y va a ganar Pablando otra vez Vos sabés, no? Si no ganó ya en todo caso Qué te digo No, si te digo, mucho en León, bolé Mucho en León Si